¡Hola a todos chiquitas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Gartel Bambam 6 de Poppy Play Game! Chicos y chicas, hoy vamos a ver en vídeo el siguiente capítulo, capítulo número 6 del multiverso de Poppy Play Game de Gartel Bambam 6 y os preguntaréis algunos, ¿y por qué lo vas a hacer en formato vídeo y no en formato short como sueles hacerlo salvo los recopilatorios? Pues yo respondo muy amablemente que yo me he especializado en resumir vídeos para sacar shorts, ¿no? Cuando un vídeo dura más de un minuto tienes que recortarlo para que dure un minuto y poder hacer un short y con Poppy Play Game ya había resumido vídeos de hasta 10 minutos, de una forma bastante escueta porque tienes que hacerlo muy rápido pero hoy ha hecho un vídeo de 15 minutos Yo lo siento, pero la gente que vea estos vídeos en shorts, que vengan al vídeo y lo vean porque resumir un vídeo de 15 minutos en un minuto lo puedo hacer pero me parece excesivo, no entiendo por qué hace un vídeo tan largo con razón está tardando tantos días en sacar un nuevo vídeo porque hace 15 minutos Bueno, vamos a verlo juntos chicos y chicas, a reaccionarlo No lo he visto, cosa que sí que hago con los shorts Así que vamos improvisando y explicando lo que vamos viendo, ¿de acuerdo? Deja un fuerte me gusta y suscríbete si no lo estás Pues aquí estamos chicos y chicas Aquí normalmente diría, en el anterior capítulo de Poppy Play Game de Gatron Band 6 salvábamos a Queen Bouncilia con el Gibanyun y al principio nos equivocábamos pero luego lo hacíamos bien y recuperábamos al principito, a Prince Bouncilio pero en esta ocasión vamos a hacerlo tranquilos que para eso es un vídeo y no un short y no tengo que estar aquí gritando como un salvaje, como un animal y acertamos con la pócima secreta y aparece Queen Bouncilia con Prince Bouncilio ¡Qué guapete que está! El pequeño príncipe se van y nos deja la tarjeta rosa y una nota de agradecimiento por curar por recuperar a Queen Bouncilia En la siguiente habitación, utilizando la llave vemos a Sairinjion que ha sido atado está inmovilizado entendemos que por Opila por Little Big que se lo llevó y nos dice mira, no pretendía asustarte pero rara vez conozco extraños aquí abajo en estos niveles hay muy poco después del desastre que ocurrió aquí sé a quienes te están buscando es un lugar muy peligroso necesitas aliados y nos pregunta encuentra una manera de liberarme y te ayudaré ¿deberemos confiar en Sairinjion? debería haber cristales aquí busca vale como veis han inmovilizado completamente a Sairinjion y Poggy Play Game ha utilizado el minijuego de los cristales oficial de Euphoric Brothers para intentar salvar a Sairinjion y no solo eso sino también las baldosas donde había que colocarse para salvar eso es el láser debería romper todas las cuerdas como veis Sairinjion va liberándose puede utilizar los brazos para intentar recuperarse pero necesita los cristales compañero coge este barril te ayudará a llegar más alto mira que simpático el Sairinjion realmente si quisiera hacernos algo no sé si ya lo hubiera hecho con ese brazo que le hemos liberado para tirarnos allá abajo al Gibanyum pero parece ser que de momento hay que confiar en él bueno dejamos el barril en este en este multiverso podemos saltar más que en el oficial porque realmente no podemos saltar tanto pero en este sitio está cuidado está ciega pero escucha muy bien no te muevas llega Little Big que dice que está ciega y parece que lleva un cristal en la boca vale verdaderamente me encantan estas animaciones porque te permiten pasar el rato en lo que llega Gartenoban Van Oficial y en este caso Public Play Game sobre todo que ha sido fiel a la historia es probablemente uno de los animadores que mejor lo está haciendo porque ha creado Gartenoban Van 6 no Gartenoban Van 5 así que vamos a disfrutarlo al máximo vamos a verlo y bueno esto que aquí viene otra vez cuidado y bueno esto que estamos haciendo ya lo hicimos en Gartenoban Van 3 con los cubos en la sala de Jumbo Joss solo que ahora lo estamos haciendo con barriles de Hibanyun por lo que nuevamente Public Play Game vuelve a utilizar un concepto oficial de Euphoric Brothers para crear su propia aventura ¿de acuerdo? y ya llevamos tres barriles de Hibanyun que nos ayudarán a seguir llegando más alto como veis parece que aquí necesitamos más barriles ahí colocamos uno sobre otro eso teóricamente no se debería poder hacer en el juego oficial pero aquí pues se puede atención no tiene planes de parar de buscar y deja un cristal en el pozo parece que está tirando un montón de cristales al pozo ¿lo viste? sin querer tiró un cristal ahí abajo encuentro una manera de bajar sí la verdad es que ir ahí abajo no es muy bonito ¿no? vale pues ya tenemos cuatro barriles de Hibanyun que parece ser que tenemos que colocar aquí en el juego oficial pues te indican un lugar para colocarlo aquí pues no te lo ponen y tienes que improvisar ¿no? subes ahí bueno esto ya es un poco un poco subrarista ¿no? entiendo que bueno aquí siempre lo digo se puede hacer cualquier cosa porque para eso es un una animación ¿no? y puedes quitar y poner de un sitio y de otro pero curiosamente play game es uno de los que mejor lo ha hecho porque pone hasta el símbolo de interactuar bien no creo que el pájaro vuelva otra vez puedes tener el cristal bueno hemos activado con el botón la escalera para bajar la escalera de caracol para llegar al pozo de Hibanyun el capítulo está bastante bien no sé cómo lo hubiera resumido pues probablemente hubiera cortado casi todo porque son 15 minutos y hubiera dicho tenemos que hacer un pull de recogiendo los barriles de Hibanyun para activar un botón y poder bajar con las escaleras que se activan al pozo de Hibanyun y así recoger los cristales para liberar a Sairinjion y ya me hubiera ahorrado 5 minutos con ese corte me hubiera ahorrado 5 minutos pero bueno como digo me he negado a resumir 15 minutos digo mira que no o sea no voy a resumir 15 minutos mira están aquí los desechos de Bitter Giggle interesante y uno de los cristales estaba en el ojo de Bitter Giggle ahí parece que hay una puerta secreta interesante anda aquí también hay un botón secreto para abrir esa puerta precisamente con otro cristal el tercero acabamos de agarrar el segundo ahora vamos a agarrar el tercero se escuchan cristales en la banda sonora muy buena también es la original pero además le ha incluido algunos soniditos extras pero sinceramente yo creo que se ha pasado 15 minutos lo podría haber hecho más corto podría haber hecho un trozo de activar la escalera con el pájaro y luego seguir en otro gameplay me parece excesivo pero que realmente así es como es Gartrovan Van es que siempre lo he dicho es muy fiel al original Poppy Play Game y eso pues hay que agradecerlo bueno pues eso vamos a colocar los cristales aunque aún quedan ahí el segundo que potencia flipas parece que estamos liberando a los traviesos vamos a colocar el tercero y ya le hemos soltado tres extremidades la que está suelta es esta gata también mira que suelta está puedo ver una tarjeta agárrala te ayudará a abrir la puerta quizás hay más cristales ahí me encantan los subtítulos esto es algo que Boogie Hoogie debería haber mejorado y que todavía no ha hecho debería poner subtítulos en sus vídeos es algo que la gente le agradecería porque muchas veces ni se entiende Siren John dice la cirugía es delicada nunca sabes lo que puede salir y hay gente que está confundiendo al doctor Fluffypants con Siren John Fluffypants es doctor general y Siren John es cirujano son dos especialidades diferentes no puedo creer que ve mis ojos quien veo crees que podrías ser un héroe otra vez sabes lo que le pasa a los héroes ellos mueren pero no eres como ellos verdad eres el afortunado oh no ostras me impresionó muchísimo el doblaje naturalmente no creo que sea el original lógicamente porque Euphoric Brothers supongo que pagaron a la persona que dobló a Bitter Giggle espera un poquito de suerte ¿qué me va a dar? ¿una tarjeta? ¿por qué me ayuda? es otra mano te será útil o sea la mano morada es la malvada y la mano verde es la amable podríamos entender interesante esta puerta no se puede abrir así como así ojo que bien hecho está me impresiona me impresiona muchísimo ¿y ahí qué es eso? nada bienvenido a mi show habitación vacía no hay algo especial aquí quizás incluso mágico no es una broma no hay nada como la magia ese es Mr. Grimm intenta encontrar mis secretos inténtalo ostras que bien de hecho está este capítulo perfectamente podría haber dividido en dos este vídeo pero prefería mantener el ritmo de Poppy Play Game uy hay algo ahí que bueno un botón oculto ¿ves? gracias a que ha puesto lo de interactuar eso se puede ver otros animadores no lo han puesto que bien hecho está aquí pues lo mismo si esto fuera un shorts un shorts un shorts lo dejaría corto para simplemente poner que se encuentra el botón y ya está sí que podría haberlo resumido pero bueno así está bien igual otro botón y si no que no lo haga tan largo es que es excesivo de verdad pero bueno le metemos miniatura le ponemos el capítulo 6 que este es el capítulo 6 y ya está capítulo 6 de Garten 6 es el 6 ¿no? sí capítulo 6 de Poppy Play Game del multiverso hemos encontrado ya tres botones y tiene pinta que hay alguno más hay que tener cuidado ¿eh? ostras es que está hasta difícil sí sí y el cuarto botón vale y que hay alguno más no me lo puedo creer ¿hay más? bueno esto porque es una animación y él sabe dónde están los botones si no otra persona se vuelve loca si no le dices cuántos botones hay quinto botón y ya está cinco botones ¿eh? qué fuerte la magia de de Bitter Giggle y recogemos otro cristal más ajá eso sigue cerrado bueno me está gustando mucho el capítulo ¿eh? sinceramente no sé si a vosotros también colocamos el cristal y rompemos otro agarre ya tiene las piernas libres mira eso mirad lo que la puerta oculte deberían ser pistas o sea que hay aquí otro botón para abrir otra puerta más ajá le quedan dos enganches muy interesante ¿eh? ¿y ese qué es? código de luz es que no me digáis que esto no se puede dividir en dos o tres capítulos habitación uno un intento encuentra lo que es diferente no me lo puedo creer ha copiado también lo de las habitaciones ¿qué dices? estoy viendo que hay colores amarillos además de los rojos ostras y los está poniendo de amarillos a verdes ¡ah! es que son botones completos ¡ostras! qué fuerte ¿no? pero algo bastante sencillito ¿no? me falta ahí un botón más y ese último bueno se abre una puerta madre mía esto da un ataque epiléptico tanta luz y un cristal más y una tarjeta tarjeta gris flor menos seis qué bien hecho está me impresiona vale aparece habitación con restos de Bitter Giggle y pone puzle entiendo que tenemos que juntar las piezas de Bitter Giggle es que Poppy Play Game es uno de los que más cosas reutiliza pero os voy a decir una cosa de momento está muy bien la historia pero yo creo que no quemaría tanto Gartenobamban y me explico ya lleva seis capítulos va a liberar a Sirengeon en teoría se va a hacer nuestro aliado pero yo tampoco iría mucho más allá hasta que Euphoric Brothers saquen otro trailer me entendéis o más pistas y conseguimos el último cristal y ya cuando sepamos más pistas sobre el juego real que siga la historia para no liarla tanto de momento va muy bien ha reutilizado minijuegos ha reutilizado los personajes y la verdad que está haciendo un trabajo fantástico pero yo creo que tampoco iría mucho más allá para no confundir a la gente y para luego no hacer vídeos de tres horas ostras que fueron dos horas el vídeo de Boogie Hoogie dos horas lo hiciste fantástico soy libre otra vez bueno pero ahora no nos mates oh no glitteré demasiado pájaro no me toques adiós de cabeza al Hibaniun que fuerte y de ahí puede salir lo que sea pues nada chicos y chicas vamos a abrir la puerta porque fíjate que mi gatita está ahí que quiere salir eh Darkling que quiere salir eh en fin chicos y chicas espero que os haya gustado muchísimo este vídeo capítulo número 6 de Poppy Play Game repito que me ha parecido demasiado largo pero al final me ha gustado o sea el capítulo está muy bien lo podría haber resumido sí pero creo que queda mejor hacerlo en vídeo para no saltarnos nada y haberlo visto todos directamente lo malo que si hay otro recopilatorio pues a lo mejor no lo veo entero ¿sabes? porque es que si no es es demasiado tiempo y repetir lo mismo así que repito si te da gusto deja un fuerte me gusta suscríbete y hasta la próxima chao libro del team multiverso del terror ya lo puedes comprar tienes el enlace directo para comprarlo no te lo pierdas vamos